Queremos vivir aquí contigo. ¿Crees que voy a permitir tal cosa? Por favor, váyanse. Quiero que me recuerdes así y no olvides cómo echaste a tu hija a la calle. Espero que nunca lo olvides. Bajar, amor. ¿Crees que voy a permitir tal cosa? 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 No, 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 detente. Yo lo estoy pagando. Pero ya he preparado el dinero. Está bien, está bien, cariño. Vamos a bajar. Está bien. Vamos, niños. Bajen. Bienvenidos. Hola, Ari. ¿Cómo estás? ¡Ari! Niños, ¿cómo están? Estas calles los extrañaban mucho. Se veían tristes sin ustedes. Yo te echaba de menos a ti. Yo también te extrañé, amigo Arif. Bienvenida, Bajar. Hola. Ustedes, quédense aquí. Siento haberte hecho abrir la casa a esta hora. No es nada. Me hice cargo de la cama. Puse una por ahora. La estufa estará aquí en la mañana. Gracias, Arif. Creo que parece que es lo único que sé decir. Gracias, Arif. Gracias, Arif. Gracias, Arif. Por favor, no cargues esas cosas. Están pesadas. Tú tampoco las lleves. Yo puedo. Bien, déjalo. Lleva a las maletas y a los niños arriba. Nos encargaremos del resto. Sube. La puerta está abierta. Anda. Ve con los niños. Nosotros nos encargaremos del resto. Vamos, vamos. Doruk, tu gorro te cubre los ojos otra vez. Ya. Ven aquí. Recuerdo el día que nos mudamos aquí. Sí, también lo recuerdo. Pensé que Seida era una princesa de cuento. Sí. Porque tenía el pelo largo y rubio. No. Porque nos mentiste nuevamente. Dijiste que este lugar era un palacio antes. Creo que nos has mentido todo este tiempo. Anda, hijo. No. 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 Nada. No. Mamá, ¿viviremos aquí? Miren, este era un castillo donde vivía una princesa muy hermosa. Sí, en serio. No se preocupen más, voy a hacer que este lugar se ve impecable, niños, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Ponlo aquí, por favor. Sí, señor. Hasta luego. No te sientes, está sucio. ¿Necesitas algo más? No, gracias, Sarif. Mira, de nuevo gracias. Encendí la calefacción. Tomará algún tiempo que se caliente. Pueden quedarse en mi casa si los niños tienen frío. No me da frío. Si no tienen frío, no te preocupes. Pero mamá se enfría. Sí, pero ahora no tengo frío. Estoy bien así, Doruk. De verdad, ya se calentará la casa. Gracias, Sarif. Arif. Mamá le dijo gracias a Arif otra vez. Así es, hijo. Le tenemos que agradecer mucho. Está bien. Buenas noches, entonces. Buenas noches, Sarif. Te agradecemos. Óyeme, gustaría saludar a tu padre y darle mis condolencias. Sí, claro. Cuando usted lo quiera. Arif, que duermas bien. Buenas noches. ¿Me has echado tanto de menos? ¿Eh? ¿Me extrañaste mucho? Claro que sí. ¿Quieren que los lleve mañana a dar un paseo? Claro, Arif. Bien, estaré abajo. Avísenme si necesitan algo. Ah, casi lo olvido. Aquí están las llaves. Gracias, Sarif. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, quiero ir a darle un beso a Seida. Esta noche no, Doruk. Seida está cantando en su trabajo. Pero mañana la veremos con seguridad, ¿sí? Le gustará verte. Ahora vamos a dormir. Ya es muy tarde. Voy a preparar la cama. Ember, ¿puedes dormir en el sillón? Perdón, no tengo otro lugar. Por supuesto, cariño. No te preocupes. Nisan, quítate el gorro y la bufanda ahora, ¿sí? ¿Qué sucede? No voy a poder tender las camas. No tengo sábanas. Están guardadas en la casa de mi amiga Yeliz. ¿Qué vamos a hacer? Lo olvidé por completo. Yo lo llevo. Tú no cargues nada, dame.